buenas noches gente como andan bien espero que bien estoy con el celular porque hay mucho viento estoy en la hermosa ciudad de mar del plata este veloxito vamos a ver lo que pasó en la jirita de mar del plata tandil y bahía blanca las siguientes fechas son todas esta gente se vienen un montón de fechas acá pueden ver todo lo que está cerrado hasta el momento la próxima gira es en chile pequeña interrupción santiago de chile agregamos una nueva función en el comedy el 27 de mayo a las 10 y media está bien así que hermanos y hermanas de chile por favor si quieren venir a ver el show crónico que es la primera vez que lo hago en sus pagos la sacan en el link que está fijado acá en el comentario fijado está bien nos vemos muy pronto en el comedy santiago de chile santiago de chile y va al paraíso nos cuelguen con sus entradas que ya quedan muy pocas se viene la gira por el norte salta tucumán y bueno y el resto de la fecha ya las conocen uruguay a fin de año en noviembre falta una bocha pero vaya sacando montevideo y maldonado gente la fecha que vayamos cerrando le voy a estar avisando en mi instagram síganme allá por favor después que más les quería agradecer nuevamente por los comentarios por las suscripciones por las horas que están pasando en este canal hermoso que está creciendo un montón viendo las anécdotas viendo los blogs citos los especiales de stand up desubicado artesanal nada y toda la gente que está viniendo el teatro una masa gente sigan comentando síganse suscribiendo sigan dándole like recomendando a familiares amigos hijas hijos abuelos abuelas y eso está bien gente me voy a dormir y los dejo con este blog citó que quedó bien camarino mirá mirá como nos recibieron acá en tandil como no podía hacer otra forma en esta siempre acá eh tuqui tandil vamos a probar vamos a testear yo igual voy a comer un poquito antes de actuar un quesito pero un quesito un quesito si como que no mmm y yo tengo debe ser de los pocos lugares que recién con picaditas mmm espectacular suave y ya estuvo un par de bloquitos anteriores que contó que no habían amenazado de muerte si por un chiste no que nunca supe que chiste porque el tipo hay un update sobre el tema ah como hay un update verá si no vieron el bloquitos se llama comediantes amenazados de muerte que es guille por un chiste pero otro otra persona nos muestres el nombre pero te mando un audio si perdón la hora viste pero te lo mando ahora porque no me quiero olvidar te cuento que yo fui al show pero el de San Rafael hasta el 6 hasta el 3 de octubre bueno y el día anterior enterré mi madre se murió mi madre ese día ahora lejos de ofenderme lejos de ponerme mal lejos de todo eso lo tomé bien y estuvo buenísimo el show me encantó así que no es para amenazar es todo lo contrario es para darte un fuerte abrazo decirte que sigas para adelante que no la aflojes muy bien muy bien bueno acá estamos para lo que necesites mi hermano ah lo que necesites cualquier cosa acá estamos y bueno es un estupido el que te amenazó ahí está es un estupido digo por cierto me decimos muerme ahí está se le murió la vieja el día anterior y el chabón en el humor negro de DJ encontró la felicidad y nos hermano que se nos murió la madre la madre el año pasado después yo le dije mi vieja murió el año pasado yo soy un amor el humor para exorcizar si vale le respondí y este el humor también sirve para claro exorcizar miedos y fantasmas y si no te quedas muy estragado la risa es con la mmm yo hablo con la boca llena pero bueno que buena vida mmm entonces el jamón más oscuro está espectacular adiós buenas noches muchas gracias fuertes aplausos para recibir al genio el señor Nicolás del Tracid buenas noches muy contento de estar acá en Tandir recién llegamos nos recibieron con una picada nada yo nunca como antes de actuar y me comí el salamín así que nada está el salamín acá todavía no lo cae y estaba tan rico que no lo quiero cagar como que quiero que sigan mi cuerpo está bien así que vamos a ver cuánto aguanto bueno a ver quién a ver quién estuvo más de a ver cuánto fue el récord una persona una semana sin cagar a ver levanta la mano ahí está ¿cómo es tu nombre? ¿cómo es? Pau ¿Pau? sí bien ¿y cuánto tiempo estuviste sin cagar? dos semanas dos semanas wow boluda yo cago tres veces por día casi como que no puedo creer espera ¿y qué pasó? ¿qué fue lo que pasó? ¿te suele pasar o? más o menos más o menos ¿de qué depende? da lo que comas o qué es? porque para yo voy a un colegio que es doble turma entonces cuando vuelvo a mi casa duermo entonces no, cago pará no entendí o sea vas al colegio doble turno ¿no? vas al colegio doble turno y llegás cansada a tu casa o sea estás tan cansada que no cagás jaja wow es como voy a cagar no, mejor vamos a dormir che, qué lindo Tandil la verdad llegamos vamos a dormir en Posta Natural donde entrenó a Del Potro ¿Del Potro? ¿está acá ahora? no ¿dónde vive? en Brasil en Brasil fue la verga ¿y vuelve para Tandil o no? no, no ¿alguien lo conoce a Del Potro? a ver aplauda ¿quién lo conoce? sí a ver vos querida segunda fila ¿cómo es tu nombre? se crió con ella ¿se crió con ella? me ha llegado a la colegio punto pasaste se crió una vez la vio en una quina che, ¿y vivís acá en Tandil desde siempre? ¿y qué haces acá? ¿qué te dedicas? comerciante comerciante ¿de qué? autoservicio autoservicio ah, un súper ¿por qué le llamó el autoservicio? ¿no le decís supermercado vos? ¿y qué es un súper? ¿es tuyo? ¿el chiquito? ¿cómo se llama tu autoservicio? ¿cómo se llama? sí ¿eh? Santino ¿santino? ¿quién es Santino? tu hijito mira, ¿dónde anda ahora? en casa en casa che ¿y qué edad tiene? trece trece ¿y cuándo fue el momento que se enteró que el negocio se llamaba como él? ¿fue como lindo? mi hermano quería que cambiemos a ti ah, ¿tiene un hermano? ¿más grande? sí ah, ¿más chico? el hermano ah, el hermano dijo dale la concha de tu madre unas zapatillas no, pero le pusieron el nombre del negocio unas Nike te pido nomás ah, claro ahí hay un inconveniente ¿y qué onda? ¿y Benicio? ¿y cómo se lo tomó? ¿sentés que lo traumó o no? ¿no querés arrancar algún emprendimiento nuevo? ya está, ¿no? ya con uno está bien wow mirá si agarrás, si arrancás uno se llama Benicio y se funde alto trauma, ¿no? ¿y le va bien en la escuela? ah, joya ¿quién le va mejor? ¿a Santino o a Benicio? a Benicio a Benicio bueno, bien él va a ser el emprendedor y Santino hereda el negocio che, ¿y trabajan los dos ahí? no ah, ¿y vos maestro de qué trabajás? en la serenísima de la serenísima ¿cómo? ah, pre-venta de pre-venta de la serenísima ¿y llevás leche para el... para el negocio? se rieron porque dije leche, ¿no? unos asquerosos pero bueno, nada che ¿cómo le dicen al semen ustedes en general? ¿leche? ¿huasca? a ver huascaso huascaso ¿quién dice leche? a ver, aplaudan en la intimidad no voy a preguntar pero aplaudan en la intimidad ¿quién dice leche? fue increíble eso ¿quién dice leche? pfff un pedo se tiraron fue como... fueron los segundos más asquerosos de la historia de la humanidad ¿quién dice leche de la intimidad? pfff no sabía que podía existir algo tan desagradable una oración y después un pedo fue como un pedo ¿fue un pedo eso? no sé quiero creer que sí así que si no fue un pedo dígame que sí no pasa nada qué gracioso los pedos che así que dos semanas sin cagar la puta madre pará pará y cuando cagaste ¿qué onda? salió como un... salió... Benicio salió... ahí estaba Benicio lo perdí lo tiene la vecina en el vientre buen día buen día buen día Ille buen día Juancito buen día buen día para ustedes ¿cómo dormieron? bien espectacular estamos en... en Posta Natural que nos invitaron a dormir es en Tandil un poquito a los afuera de Tandil el lugar está increíble no sé si se aprecia si, si pero perfecto para venir en familia con amigos con amigas con lo que quieran pasó algo muy loco ayer en el show ¿querés contar Conrado? volvió Conrado de Nueva York un aplauso para Conrado ¿cómo andan? ¿cómo estuvo en Nueva York? ¿bien? increíble tiene un bronceado neoyorquino si todo un bronceado neoyorquino la verdad y ayer apareció en el show el que mandó la última anécdota parto de emergencia anécdota número 132 vino Santiago Poli al show yo no sabía que era de Tandil y me mostró fotos de la hijita hermosa y nos invitó a una fábrica de chocolate porque él vende chocolate y tiene una fábrica y nos invitó le dijimos ¿puedes grabar? dale ¿alguna forma de una fábrica de chocolate ustedes? no mi sueño de Willy Wonka Willy Wonka tandilense terminamos el cafecito a conocer a sus oompa loompas eso a los enanitos que nos bailan jaja jajaja agujero grabat por lo którzy lo que hacemos El milagro ¿Puedo grabar? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Se hizo realidad la anécdota ¿Está bien? ¿Cómo va eso? Hola milagrito ¿Me puedo agarrar? Qué linda que es No, mejor nada Hola bebita Ya se hace la idea Qué linda que es Increíble ¿Te gusta? Qué locura es esa ¿Qué lo haces con vos? Está bien a bueno ¿Lo hago yo? Yo lo templo Bueno vos me enseñas Yo me voy al lado Hago lo mismo ahí Lo podemos hacer con Guille Lleno un molde Le digo como es y después lo hacen ustedes Listo dale ¿Y su Instagram es Tandy Leuken? Sí ahí está así Tandy Leuken directo Siganlos a los muchachos por favor El chocolate está pero increíble La gente ¿Hacen envíos a todo el país? Hacemos envíos Hasta donde se pueda Hasta donde se pueda Somos más locales pero Más locales pero si hacen un periodo grande Nos vamos Ahora vamos a ver la temperatura de cómo está Ah mirá Estamos a 17 Falta un cajito más ¿Puedo probar ahora con tu sabillera? Sí 34 grados Muy bien Está de hipotermia Sí, está para agarrar Y ahora vamos a bajar acá El bóbul Ah y le tirás ahí Tururururú Turururú Turururú Tururururú Chocolate Por la noticia Tururururú Ah la rompí mal Y ahora con la fatura Lo que sobra arriba Acá Ché de gordo Qué gordo que está esto Y No 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 Si te sale bien, fíjate que la cama es así, si tenés cuenta de la oreja, levanta así. Vamos. Ahí. Tenés que tocar el chocolate, ahí va, 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 ahí va. Vamos, tíoote. Che, lo estás rompiendo mal. Hermoso. Y esto para que se seque que se lo deja ahí. No, ya se enfrió. Ya le puedo dar. Ahí. Ahí vamos. Si así son tus primeras veces. Ah, no, no. Debes contratar a la iglesia. Va para adelante. Si. A la hora de la verdad. Si. Todavía le falta un poquito más de frío. Wow. Mmm. Este es por el Meccano. Bueno, boludo. Bueno. Que bien que cocino. Lo rompimos. Maravilloso, ya sabes. Espectacular. Si nos vamos en la comedia. Si nos cancelan. Chocolatería. Chocolatería. someplace más buenida. Chocolatería. Chocolatería. Chocolatería a los cancelados. Qué locura, eh.. Ahí está el maestro de buzo. ¿De dónde sos vos? De La Barría. ¿De? De la Barría. ¿Con quién estás acá? Todos ellos. ¿Hasta la punta? No, abril. ¿Hasta el cuarto? Está el último? Bueno, el último. Y el último. Ah, menos de los últimos dos. No los conocen? De los chicos. Ah, bueno. nada. Más respeto, maestro, igual. Fue como menos los últimos dos. Matalos si querés a esos. Che, ¿los últimos dos son de acá de Tandil? ¿Eh? ¿Son de acá de Tandil? Ah, bien, bien. ¿Y a qué te dedicas, maestro? Un kiosco. ¿Un kiosco? Mirá, ¿cómo se llama? Inmenso. Buen nombre. ¿Es irónico? ¿Qué? ¿Se llama inmenso? ¿Es por tu hijo llamado inmenso? Ah, hiciste un juego de palabras, claro, te enroscaste, no le pusiste directo el nombre. Vamos a pensarlo un poco, ni en pedo. ¿Alguien que haya venido de lejos o no? Jacinto Alaos. Jacinto Alaos. Araos. Jacinto Alaos. ¿Y planeás quedarte acá? No. No sabés. ¿De qué depende? No sabés. ¿Qué edad tenés? 23. Bueno, está bien, tenés tiempo. ¿Tu familia qué te dice? ¿Quedate o veniste? Que te vuelva, te extraña. ¿Pero y en tu pueblo hay algo para hacer? ¿De trabajar y eso? Imagínate, tus padres tienen un kiosco o algo. ¿Con tu nombre? ¿No tenés laburo ya si vas? ¿De qué trabajarías? Ah, mirá, ¿en serio? Increíble. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No quiero preguntar a cómo se llama, pero... Pará, ¿y tiene tu nombre? ¿Eh? Ah. Benicio, viste, llamó. Me gusta. A ver, aplauda a ver la gente que tiene kioscos o autoservicio. Aplauda. ¿Cómo puede ser? ¿Vos, maestro, tenés un kiosco? Sí, mi papá. ¿Tu papá? No, descubrí algo de Tandil, chavón. La puta. Salís Tandil todos kioscos así. Juan Pablo, Benicio, Austerio, Rosario. Esperá, ¿y cómo se llama? Movitum. ¿Y por qué se llama Movitum? Ah, alquilaban películas. Ah, y salió internet y dijeron vamos a vender alfajores ahora, la poncha la lora. Todos los DVD en el orto de tu papá están ahora. Puta madre. ¿Y los DVD? En el orto lo tengo. Me imagino a tu viejo rodeado. Ahora alfajores de mierda tengo que vender. ¿Tienen hijos? A mí no me ha importado si son hermanos. Si quieren tener hijos yo no tengo ningún problema. ¿Está bien? No, dice chavón. No, por favor. ¿Qué onda si tenés un hijo con tu hermana? Pónele. O sea, ¿es verdad que sale mal? ¿Sí? ¿Quién probó? Pónele. ¿Alguien conoce a alguien? Yo no conozco ningún hijo de hermanos. Por eso digo, capaz que sale tipo Messi. Tipo, como que juega re bien a la pelota. No sé. Pero viste, está el dicho. ¿Vos sos hijo de hermanos? No, ya sé, ya sé. Está el dicho. ¿Pero conoces algún hijo de hermanos? No, maestro. ¿Viste? Para mí los hermanos deberían tener más hijos. Nada. Es polémico lo que digo, pero nada. Cojan hoy, por favor. ¿Está bien? Se nos ocurrió. Hoy salió un chiste gracioso para hacer un restaurante peruano que si te quieren decir un tiradito y si te dice no hay, decís querés aparecer tiradito en el río. Un chistecito, no sé. No sé cómo puedo reaccionar, pero es gracioso. ¿Verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Claro, maestro, sos más hippie. Vos tenés que ir a... ¿Cómo es? Ahí está. Lindo pelito, ¿no? Es una belleza. Qué belleza. Tenías razón, está lindo, ¿no? Sí. Muy lindo. El mar está... Yo cuando vine en verano era caliente, pero no sé ahora. ¿El mar estaba caliente? Sí. Yo las patas me las mojo un poquito, ¿no? Sí. Y ya se viene el humilde. ¿Toni, no? Sí. ¿Qué te genera el mar, Guille? Qué pregunta. ¿Vos sos como un hombre de mar? Sí. ¿Y qué es lo que te genera? Es imposible no ponerse cursi, pero nada. Es como energía, no sé, como que me relaja. Una vuelta, un comediante que vivía por cosas me dice que no iba a terapia, que caminaba por el mar. Y creo que tiene razón. Cuando tenés problemas y caminás por la playa, te hace ver la cosa un poco distinto. Nada, también ver las olas, ¿no? Como que llegan, se van. Me voy a poner poético. Bien, 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 me gusta. Que la montaña te escucha, el mar te habla y las estrellas te miran. O sea, son como las energías que cuando yo estoy en la montaña, tengo la sensación de que como que... Son frases tuyas, ¿esas? Sí, sí, sí. ¿Me las leíste? No, no, no. No, obviamente es como... Pero cuando uno está en el mar, el mar como que te habla, es como un... Incluso cuando dormís al lado del mar, es como que te... Ese sonido que tiene te... Sí. Te adormece, te... Y lo que te dice es como... Relajá. 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 ¿Te callas? Te callas. Es como eso. Es como... Tiene un sonido muy fuerte. Esos dos somos nosotros dos en unos años, ¿viste? Los viejos fachos. Los viejos fachos carosos. Los viejos fachos en la playa. Es una buena serie de polka. Bueno, buscamos un lugar para comer y... Y vamos para a Mar del... Johnny. Sí, sí, sí. Fue buen cojo. Buenas noches. Yo soy marclatense. Yo soy marclatense. Y me había olvidado cómo no se frenan las esquinas acá, boludo. Porque, a ver... Es mundial, o sea, no sé, por lo menos en Argentina, el de la derecha tiene prioridad, ¿no? Pero acá el de la derecha, o sea, va como en un tubo. Va tipo... O sea, si venía de la derecha, listo. No freno, pero ni que haya, no sé, una familia de bebés. Pero... Sería raro una familia de bebés. Pero... Un papá y mamá bebé, así. ¿Sabían que es la ciudad número uno en accidentes de Argentina? No sabían eso, ¿no? Puede que lo haya inventado, pero... Lo leí hace 15 años, no sé si seguirá. Che, así que hay gente de Comodoro. A ver, ¿otro lugar que no sea Comodoro? Bien, a ver, querida, levanta la mano. Levanta la mano, la manito. Chivilcoy. Che, ¿en Chivilcoy qué hacen allá, chicos? ¿A qué te dedicamos, maestro? Tengo dos locales. ¿Dos locales de qué? Constellón y electrónico. ¿Cotillón y electrónica? Mirá, no sabía que se juntaba eso. Ah, no, separados. Ah, sería raro ahí. Estás comprando un iPhone. ¿Querés? ¿Una corneta con tu iPhone? Chivilcoy, a ver, ¿otro lugar? Levanta la mano, levanta la mano. Acá el maestro. ¿Dónde carse? Y vos, ¿qué haces ahí? ¿De a vos? Soy profesor. ¿Profesor de? Educación física. Educación física. Bien, bien. ¿Estás marcado? Un poquito. Sí, ella dijo que sí. ¿Vos sos la novia? Sí. Ah, bien, está como así. La joya el chabón. Se lo chupó toda la panza. Buenísimo. Yo no estoy marcado, maestro. Pero nunca me chuparon la panza. ¿A vos sí? ¿Te chupan la panza? ¿Te chupan la panza vos? No, no. ¿No? Bueno, no sé, maestro. ¿Por ahora? ¿Podrías hacerlo, querida? No, no. No, no, no. No, no. O tipo ruido. A mí me hacen tipo ruido de bebés, así. Dicenme para el pito. Es la única forma. Me hacen bailes eróticos. No puedo. Me tenés que hacer. ¿Es enfermo? Sí, no me juzguen. Pero bueno. Che, pará. ¿Y el maestro de suéter? Ahí está. ¿Vos también sos de Balcarce? Sí, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Bautista. Bautista. ¿Con quién viniste? Che, cuatro meses. Bien. ¿Y dónde se conocieron? En un retiro espiritual. ¿Qué clase de falta de respeto es esa? La concha de la lora. Un retiro espiritual. Dios, por favor. Maestro, perdón por la irrespetuosa eso. ¿Y qué más? ¿Con curas? ¿Con monjas? Y un cura. Bien. ¿Y el cura? Limpio, ¿no? Sí. Está todo. Pasa el test. Así. Fueron cuatro pebitos ahí. No, no me pasa nada. No me pasa nada. No me pasa nada. Che, perdón querida. ¿Viste que dicen que los curas son pedófilos? Entonces, nada. Siempre que alguien dice cura en un show de muertos, dale, dale, dale. Y tengo que hacerlo, ¿no? Yo sé que tu padre, tuyo, es una masa. ¿Qué es garrón ser cura y no ser pedófilo? No, porque, claro, es tipo la concha de tu madre. El chavo no me pajeo desde hace años, no me cojo a nadie, rezo, hago todo. Y sí, claro. Pasó lo mismo con los encargados de edificio, cuando pasó lo de Mangeri, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa época? A mí, boludo, yo te juro, me iba a un encargado, me acuerdo que yo bajaba y lo veía al encargado ahí baldeando. Y dije, ah, estás baldeando la sangre de tu víctima. Ojo de puta, el chavo estaba como... Hola, buen día. O sea, ¿y ustedes, está bien visto que se generen relaciones ahí? Sí. ¿Y le decís...? La segunda pareja, que salió de un retiro sin solas en su casa. ¿La segunda pareja? Ah. ¿Cómo, cómo? No saben. O sea, es algo histórico, es como, son la segunda pareja, hicieron un... Están los dos ahí. Sí, segunda pareja de retiro espiritual de todo Balcarce. Están Fangio y ellos, así. Ustedes son muy parecidos, ¿se vieron en las caras o no? Nada, mírense, mírense, por favor. Es re incómodo. Había un... No sé qué show fue, que era así, tipo medio como... Energías, viste, tipo, como pensar y como que le decían, ahora quiero que miren a la persona que está al lado. ¿Vamos a hacerlo? Por favor, por favor, por favor. Es re incómodo, ya sé, pero les juro que va a estar bueno. Por favor, miren a la persona que está a su derecha y mírenlo a los ojos. Tres segundos. A su derecha. No lo conocés. Ah, no. Ah, no lo... ¿Le ves la nuca? No, claro. Qué pelotudo, claro. No, no. O sea, vemos toda nuca la concha. No, madre. Por alguna razón nunca hice esto. Aparte no estaba mirando al chabón como, dale, mirá, estaba como, no puedo, no puedo. Te juro que estoy poniendo todo de mí, pero le veo la nuca, maestro, perdóname. No, nada, te re banco, loco, pero no puedo. Gracias, maestro, gracias. Te juro que te vi que estabas sufriendo por mí. No se está dando cuenta, es un pelotudo, en serio este pibe. Che, ¿cómo se llama tu perrito? Eh, digo, ¿qué hará y gordo? ¿Qué hará y gordo? Mirá. Polémico. ¿Y es gordo? Cuando era chico era gordo. ¿Qué bronca me da esos chabones que le dicen el gordo y está todo marcado? Es tipo, ¿por qué dicen? Mira, cuando era chiquito el dedo gordo era un poco más grande. Mucha vez, comadre. Entonces como que levanta más, ¿viste? Porque me dicen al gordo, ah, pero, está bien, está bien, está bien, está bien. Guillermo, ¿es ese cómo la pasó? ¿Bien? Espectacular. Una gira hermosa, espectacular. Creo que las tres funciones salieron al palísimo. Impresionante, ¿no? Al palo, sí. Muy lindo. Muy lindo, maravilloso. Mirá, ya me lo olvidó la de Tandil, que fue una... Ya pasaste un montón y salió increíble. Una cosa de loco. Acá vamos a terminar de Mar del Plata. Guillote la rompió toda. Nico la rompió de maíz. Impresionante, fue una locura. Y la fábrica de chocolates. La fábrica de chocolates. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas. Conrado, Mariana, se va al cumpleaños del papá. ¿Te vas en tren o no? ¿Al final sacaste el tren? Sí. Lo voy en tren, sí. Bueno. ¿Te parece? Sí. Bueno, si lo cerramos acá queda medio frío. ¿Te parece lo cerramos con unas imágenes hermosas del tren? Ah, está bueno. Está barbado el tren, eh. Los dejamos con unas imágenes cinematográficas del tren. Mar del Plata con ustedes. Mar del Plata con ustedes. Mar del Plata con ustedes. Mar del Plata con ustedes.